El fin de semana, finalmente, bueno, los chicos se expusieron, creo que les habíamos charlado el viernes de que principalmente los alumnos hacían la visita al multicultural, que para muchos de los chicos del jardín o de las dos secciones que fueron, no era un espacio conocido o al que habitualmente van. Así que la primera experiencia fue acercarse al multicultural como un espacio donde hay diferentes oportunidades de apreciar diversas actividades que así se realizan. Sí, claro. Y a partir de ahí se los invitó a exponer, ser ellos mismos expositores. Así que, bueno, finalmente se llevó a cabo el fin de semana la exposición con algunos de los trabajos. Fue un recorte, creo que yo también lo había comentado, de lo trabajado en esta primera mitad del año con su profesora de Educación Visual, que es una nueva experiencia también para el jardín y para algunos de los jardines, puntualmente en este caso del 9-16, que tenemos a la profesora de Educación Visual, Silvina Coronel, que bueno, ha realizado un trabajo formidable con los chicos y por sobre todo abrir el espacio y darles la oportunidad a tener un acercamiento de primera mano a una experiencia totalmente diferente, no solo de conocer el multicultural y lo que así puede suceder como espacio que está abierto a la comunidad, sino ser expositores. Eso fue por sobre toda la idea y se llevó a cabo. Las familias visitaron, no solamente del jardín, yo también estuve visitando, y bueno, y pude compartir, por ejemplo, en el día de ser, actividades, porque ahí vieron que había invitación para el fin de semana a diversas propuestas que también puso a disposición el multicultural y bueno, reunió a la comunidad o algunas personas que también o familias que bueno, yo también pude ver que participaron de diversas actividades que se presentaron. Y los chicos están muy contentos porque bueno, fueron ellos y son ellos los expositores, pueden ver que su obra cobra relevancia y cobra vida, servista por otros, no resignificada por otros que hacen una apreciación. Porque sabemos que siempre la obra de un niño, la obra en sí de cualquier artista, y más allá del concepto de artista, nos conmueve, nos invita a pensar o nos interpela. En este caso los chicos son interpelados al verse a sí mismo o ver a sus pares, ya expuestos de alguna manera a la mirada de otros, y eso bueno, los llena de mucha expectativa en una primera instancia, y en una segunda instancia, bueno, es eso lo que uno quería generar, que ellos puedan también ser expositores, y poder mostrar a otros lo que hacen, poder contar de alguna manera y hacer la propuesta institucional pública, o sea, al resto de la comunidad, que en el jardín pasan cosas y que bueno, en esta oportunidad con la profesora, también es una oportunidad para contarle a la comunidad qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos piensan, cómo son interpelados en el día a día, e invitados a apropiarse del mundo, ¿no? Porque un poco es eso. Somos Radio Noticias.